El IBEX 35 cede ligeramente a estas horas del jueves en la que sería la última sesión de la semana ya que mañana es festivo por el Día del Trabajador y cierran todas las bolsas del viejo continente. Wall Street opera con normalidad. En el acumulado de la semana, sin embargo, el selectivo avanza nada menos que un 7% después de vivir dos buenas sesiones el martes y el miércoles gracias a los fuertes avances en los bancos. Hoy, precisamente, los bancos vuelven a ser protagonistas con esos resultados de BVA que ha perdido 1.792 millones por el ajuste en Estados Unidos y por el coronavirus en el primer trimestre y que además ha anunciado la suspensión del dividendo. También han anunciado resultados CaixaBank o Sabadell con fuerte impacto igualmente por el coronavirus. Desde el punto de vista macroeconómico, datos muy importantes, el PIB en la zona euro y destacamos ese PIB en España que ha registrado un desplome histórico del 5,2% en el primer trimestre. Los datos macroeconómicos que van constatando hasta qué punto el coronavirus está afectando a la economía. A estas horas estamos pendientes de lo que tenga que decir el Banco Central Europeo. Vamos a ver cuánto mueve el mercado lo que al final anuncie el organismo. Los futuros estadounidenses en estos momentos están dejando alrededor de un 0,7%. Gracias.